Música Amigos de Cine Café y Más, nos encontramos aquí en el foro Contigo América, pues vamos a ver un poquito más de qué trata este espacio cultural, nos encontramos con Héctor Yaza y Williams. Héctor, ¿qué tal? Platícanos un poquito del foro Contigo América. Hola Luis, pues miren, el foro Contigo América es un espacio que está abierto a todas las propuestas teatrales, bueno, no solo teatrales, sino también música, presentaciones de libros, lecturas, contamos con dos salas, el foro Contigo América y la sala Blas Braidot. Tenemos también una sala de exposición, que es la que ahorita están viendo aquí, y contamos con una biblioteca de teatro que se llama Raquel Seguane. Williams, me comentaba Héctor hace un momento que el foro ya tiene 35 años de existir, ¿cómo fue que se fundó? Mira, lo que realmente tiene 35 años de existencia es la institución teatral, la asociación civil, a decir. El foro tiene alrededor de 22 años, se fundó la institución con dos compañeros que eran integrantes del Galpón de Uruguay, que venían en el Galpón, el Galpón cuando tuvo la posibilidad de regresar a su patria, el grupo de teatro del Galpón, dejó, bueno, dos compañeros que eran Blas Braidot y Raquel Seguane, decidieron quedarse en México a realizar su labor, y junto con Mario Ficachi y Luisa Huertas, decidieron fundar Contigo América. Así es como surge. Esta es una de las sedes que ha tenido el grupo, esta es la sede, digamos, con mayor tiempo, con 22 años, pero antes estuvo aquí en Arizona 20, y antes estuvieron otra creo que en la Roma, la Condesa, es una institución que está a punto de cumplir en febrero, sí, 35 años. Entonces van a estar de manteles largos, ¿no? Entonces tiene que haber obras espectaculares y realmente que atreguen al público. Y hablando de las obras, Héctor, dime, ¿qué tipo de obras podemos ver aquí? Pues lo que buscamos son obras que tengan una propuesta, obvio, interesante, manejamos una línea de trabajo que buscamos que el espectador no solo venga a divertirse, sino que también reflexione sobre la realidad que estamos viviendo. Entonces las obras y las propuestas que van a haber aquí en Contigo América se encaminan a esa línea de trabajo. Que el espectador venga, reflexione sobre la realidad que estamos viviendo, tanto política, social, económica, y que se cuestione, vamos, sobre lo que estamos viviendo. ¿Lanzan convocatorias para que actores que recién ingresan, dramaturgos que están empezando, ¿lanzan convocatorias para que ellos tengan aquí una oportunidad o cómo pueden llegar aquí ellos? Mira, no hacemos convocatorias. La gente, los compañeros han empezado a distinguir a Contigo América, al foro Contigo América como una opción entre todas las opciones que se encuentran. Nosotros privilegiamos al teatro de grupo, al teatro popular, al teatro independiente, a los compañeros que están siendo sacados, digamos, de las escuelas, graduados de las distintas escuelas, compañeros que están en proceso de conformación de grupo. Entonces, ellos saben que nosotros recibimos durante todo el año, te digo sin convocatoria, recibimos sus propuestas, las analizamos, las vemos, vemos si son idóneas para presentarse en el foro. Tratamos de dar, yo creo que de un 100% de carpetas recibidas, yo creo que por lo menos damos un 80%, que ya es bastante en cuestión de espacio. Y bueno, aquí los compañeros saben que es un espacio accesible, no les cobramos una renta como tal, como en otros espacios, vamos a porcentajes, lógicamente rescatamos un mínimo. Ese mínimo no lo rescatábamos hace años, ahora lo vemos como una necesidad, porque el foro necesita mantenerse, pagar sus gastos básicos. Pero eso también ayuda a que los compañeros se hagan responsables también de traer a público, de publicitar, de promocionar su obra, y entonces realmente es un mínimo de 400 pesos. O sea, es realmente simbólico, y nosotros sí les estamos dando ese apoyo a todos esos compañeros que han pasado por aquí los últimos 10 años, porque el foro no estaba abierto como tal, con esta propuesta cultural, y hace 10 años se abre, y por aquí han pasado compañeros que ahora tienen la posibilidad de tener una carrera, la posibilidad de tener un espacio dentro del medio, que difícilmente hubieran podido tener si no existieran foros como Contigo América. Y bueno, hablando del foro, acabamos de presenciar la obra fugaz, realmente un clown, un espectáculo de clown muy, muy bueno. El foro es completamente grande, es cómodo, porque ahí hemos ido a lugares donde el foro es un poco pequeño. Mi pregunta es, ¿cada cuándo presentan obras? ¿Todos los días? ¿Los fines de semana? Pues tenemos funciones a partir de los martes, de martes a domingo, martes, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a la 1 y a las 7 de la noche, y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde. Hay un tema en específico, bueno, cada cuando hacen ustedes, abren temporada o estrenan temporada, en algunos otros foros tienen varias salas, y cada sala, pues respeta el tema en general del teatro como política, como música, como lo que sea. ¿Ustedes tienen ese tema también o son diversos en los espectáculos que presentan todos los días? Sí, no tenemos como un día en específico para cada actividad, programamos al mes, nosotros programamos distintos grupos, hay grupos que programamos para extenderles un poquito más de temporada, hay grupos que es corta la temporada, nosotros casi al mes cambiamos el 80% de la programación, hay grupos que se mantienen, pero hay otros que ya acaban su temporada con nosotros, es con el fin de darle mayor espacio a más gente, la demanda es tan alta que también no podemos tener temporadas muy largas con todos los grupos, además eso también les permite a ellos poder emigrar a otros foros, mostrar su trabajo en otro lado, entonces no hay una línea temática, sin embargo hay veces que tenemos espectáculo, por ejemplo en este momento está Fugaz, que es un espectáculo clown, y tenemos en la misma línea, por ejemplo, Historias con Lapsos, que se acaba de estrenar esta semana, que también es en la línea de impro, el próximo mes iniciando tenemos a unos compañeros que están haciendo un teatro espontáneo, entonces es como una misma línea, pero de otra manera también tenemos a manifestaciones del teatro independiente, como te decía Héctor hace un rato, tenemos también Vida y obra de Dalomismo, que es una obra representativa del teatro del 68, y que la tenemos los domingos presentándose en el foro, tenemos, digamos, es un dramaturgo contemporáneo de nuestro pasado reciente, digamos, pero también tenemos dramaturgos contemporáneos, la obra de Malverde, se está presentando los sábados y es dramaturgia contemporánea, entonces tenemos una gran vertiente, tuvimos apenas un homenaje a Galeano, tenemos conciertos con, por ejemplo, que acabamos de tener con Voz Anónimos, excelente el trabajo que están realizando estos chicos, en fin, la línea es diversa, la propuesta es diversa y diverso también es el público que fluye aquí, es con esa razón que también hacemos una propuesta así, no es tan definido los lunes, los martes tal cosa, los miércoles tal cosa, no, es variado, por lo regular se piensa que los domingos a la una o los sábados a la una es público infantil y no, hemos tenido una experiencia grata los sábados a la una y los domingos a la una programando a veces compañeros que vienen egresados de escuelas que o que todavía están en proceso de egresar que no tienen tiempo de hacer temporadas entre semana, entonces las hacen los fines de semana y les viene muy bien estos horarios de sábados y domingos a la una y el público que llega es bastante, entonces la propuesta es amplia, es variada, es diversa. Bueno, el trabajo como dijo Héctor en una ocasión se presta para cualquier tipo de espectáculo, conciertos de música, no sé, presentación de un libro por así decirlo, hasta danza, está genial, ¿cómo podemos hacer o qué le dirían a la gente para que vienen a ver las obras que ustedes representan, que se presentan aquí en el Foro Contigo América? ¿Por qué? Porque últimamente la gente está un poquito alejada del teatro, está más con producciones hollywoodenses en cine gastándose 300, 400 pesos o hasta más, mientras que aquí hay una cuota de recuperación pero bueno, no hay un precio como tal, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que la gente venga para acá? Bueno, pues no queda más que invitarlos a que vengan, Contigo América es su casa, es un espacio en donde encontrarán espectáculos de mucha calidad, no cobramos boleto de entrada, es donativo voluntario y bueno, solo acérquense, tenemos dos salas, exposiciones, vengan, no se van a arrepentir. Bueno, pues yo apelaría al lado humano, como tú bien dices, hay demasiada oferta en cuanto a lo comercial, nosotros somos accesibles en ese aspecto también, el donativo es voluntario, claro, lógicamente le pedimos a la gente su conciencia para seguir manteniendo este proyecto, pero también si sabemos que la gente tiene problemas limitaciones económicas, bueno, nosotros lo entendemos perfectamente, no se va a llevar una mala cara en nosotros o algo así, al contrario, a nosotros lo que nos interesa es que vengan, que conozcan el espacio como dice Héctor, que lo consideren su casa, que es un espacio realmente cercano a la gente, los artistas son cercanos a la gente, no van a ver a los artistas que agradecen, se encierran en el camerino y ya no salen, los compañeros salen, platican con el público, conversan acerca de la obra, tenemos grandes amistades que se han generado a partir de la asistencia aquí en el foro, cada uno de nosotros tiene amigos que pasaron por aquí como público y que se han quedado como amigos del foro, amigos personales, entonces es un espacio humano finalmente y es un contacto humano, bueno, el cine es maravilloso, pero bueno, sucede en la pantalla y yo siempre digo que les recomiendo que vengan al teatro porque el teatro posee la realidad que muchas veces nuestra realidad ya no posee, que el teatro posee la verdad que muchas veces nuestra realidad ya no aparece y que aquí lo pueden ver reflejada y que pueden salir de aquí y cambiar su realidad y cambiar su entorno y eso es lo que el teatro, el teatro, las artes escénicas les ofrecen, ¿no? Por último, ¿cuál es su dirección, sus redes sociales para que la gente pues lo siga y estén interesados en las obras que presentan? Bueno, nuestra dirección es Arizona 156 en la colonia Nápoles, estamos aquí a unas cuantas cuadras del World Trade Center, en Facebook nos encontrarán como Contigo América, en Twitter estamos también como arroba contigoamérica y nuestra página de internet es www.contigoamerica.gov.mx ahí está toda nuestra programación y toda la información que necesiten sobre el espacio, ahí la pueden checar. Son 35 años ya, ¿hay algún tipo de celebración que van a hacer? Mira, estamos preparando y estamos en eso y qué bueno que le preguntas porque en febrero es cuando cumplimos el 35 aniversario, desde ahora estamos haciendo un plan, una serie de mesas, estamos planificando también que nos acompañen tres grupos representativos del teatro internacional, un grupo de español, Trasto Teatro, un grupo argentino que es La Puerta del Piro y bueno, el grupo legendario del que emanó de alguna manera Contigo América, el Galpón y lógicamente nosotros de hacer una convivencia en ese sentido, pero también estamos planteándonos una serie de mesas donde vamos a reflexionar acerca de políticas culturales, acerca de la independencia, de la lucha del teatro independiente, autónomo, popular o como le queramos llamar, también hablaremos en esas mesas de las vertientes distintas que están deambulando por todo nuestro teatro, el teatro emancipado que le llaman, el teatro de la excepción, o sea, van a ser una serie de mesas interesantes, para lo cual nosotros estamos apelando a la conciencia estatal, a la conciencia gubernamental, a los programas económicos culturales para que nos apoyen, a las universidades, a varias instituciones para que nos apoyen en este festejo. Deseamos, estamos recurriendo a varias bolsas también porque es necesario traer a los compañeros, pagarles, poderles ofrecer alguna tranquilidad económica también, para el foro también poder promoción, difusión, para poder apoyarnos en esta cuestión de la realización del evento y bueno, pues deseamos que por ahí el Estado no nos ignore como nos ha ignorado durante mucho tiempo, que finalmente nosotros estamos haciendo una labor que le corresponde al Estado, que es hacer cultura y bueno, que haya esa conciencia para un grupo como nosotros, para una institución de 35 años que no es fácil en México decirlo y que nos apoyen. Sí, hemos recibido en esos 35 años un par de apoyos por ahí, pero pues es mínimo para apuntalar un proyecto como este. Les agradecemos el espacio, la oportunidad de hacerse una pequeña entrevista y pues para que la gente conozca este espacio, realmente hay obras muy buenas, vengan a darse una vuelta, chequen la cartelera por internet, yo se los sugiero, vengan, se lo van a pasar a todo dar, realmente obras muy buenas. Nos estamos viendo. Gracias.